Bueno, seguimos, buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con los jóvenes de la UAS que van a marchar por la terminación de su recinto que está ubicado en la avenida Rivas. Estamos observando que hay un flujo de estudiantes. Sí, estamos, la federación de estudiantes ha convocado a una grandiosa actividad, es una marcha pacífica en el pueblo de La Vega, exigiéndole a las autoridades de este pueblo entregar de una vez por todas y terminar el local de Las Maras. El domingo pasado hubo una reunión con el ingeniero Milton, donde él prometió que no habrá excusa para terminar esta obra. Nosotros con esta marcha queremos mostrarles que los estudiantes estamos claros y entendemos y queremos creer en ello, de que van a entregar esa obra. ¡Un recinto, Paraguay! ¡Un recinto, Paraguay! ¡Un recinto, Paraguay!